llegamos a social que dice significa que es cantar de hurracas bueno vamos a conocer social en esta ocasión social está de fiesta bueno pues ahora continuar paseando conociendo parte o gran parte de todos los municipios del estado de yucatán una vez más gracias a nuestra madrina verónica camino porque andamos a gusto y por buen camino bueno pues vamos a platicarles el recorrido que hemos viniendo haciendo por todos los municipios ha sido muy exitoso hemos conocido mucha gente platicado nos han brindado se han expresado sus opiniones sus sentidos de las cosas que requieren para mejorar o bien para que su municipio vaya creciendo día con día esas cosas esos sentidos nosotros se los vamos a hacer llegar a la senadora verónica camino bueno pues para que ella dentro de las funciones que tiene pues es apoyar de una otra forma a los municipios de todo yucatán continuamos bueno para que estábamos a lo en social y me encontré al buen sal y chocala pp como te llamas me dices andy santi voy a salir si tú puedes autoridad hay que te da un volante de la senadora verónica camino si tú puedes autoridad aquí en este bellísimo poblado que haría para mejorar yo creo que en el aspecto de educación para los niños diseños escolares y otras otras cosas que puedan ayudar a las personas en el aspecto a los adultos de la tercera edad para los baches hacer carreteras y más seguridad para los niños y mejorar el aspecto de las carreteras no porque igual hay muchas carreteras bueno pues aquí vamos a dar un saludo a verónica camino que es nuestra senadora este es el volante saludo a verónica camino es madrina es mi madrina hasta la vista baby